¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, esto es Decisión Libre dos mil veintitrés, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche continuamos con el análisis y tenemos como invitados al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República y al doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República. Ambos, buenas noches, bienvenidos a Decisión Libre. Buenas noches. Y para realizar esta entrevista nos acompaña en el estudio el periodista Otto Ángel. Buenas noches, Otto. Alejandra, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Decisión Libre. Estamos a cuatro días de que cierra la campaña, el viernes al medio, el viernes al mediodía termina la campaña oficialmente y los guatemaltecos están convocados para elegir presidente, vicepresidente, renovar el congreso y trescientos cuarenta alcaldes y el parlamento centroamericano. Así que hay mucho de lo que debemos de hablar, particularmente del estado de la democracia, dos personas que ostentaron el poder en los últimos veinte años. Así es, y precisamente vamos a dar inicio a esta entrevista. La primera pregunta sería, ¿cuál es el estado de la democracia que observan en el país, presidente Maldonado? Bueno, evidentemente somos un país de apertura, democrático, todo el mundo puede opinar, formar partidos políticos, participar en eventos políticos muy distintos a otras partes de la geografía centroamericana, donde las restricciones son tremendas. Guatemala está en un país de apertura completa. Pero, y eso es el problema que tendrán que discernir también los mismos partidos, cómo hacer lo posible para no confundir. Es decir, ya cuando se presenta un menú de veinte aspirantes, es bastante complicado para los guatemaltecos decidir en el momento de ir a votar por quién se van a inclinar. Pero claro, eso es democracia. Vicepresidente Stein, ¿qué tipo de democracia observa usted en el país según su análisis? Una mezcla entre el paraíso y chivalvá. Desafortunadamente, estamos viendo una serie de síntomas que parecieran estarse erigiendo como límites a esa apertura y a esa libertad que el presidente aludía. Hay en efecto una serie de dudas, inquietudes sobre el proceso, el en donde grandes sectores de población tienen una confusión respecto de los alcances y los límites reales que nuestra democracia ofrece, sobre todo por incidentes, si les podemos llamar así, recientes, algunos incluso no directamente ligados a la campaña o a las campañas electorales, al proceso electoral mismo, pero que lo afectan. Como estudioso que uno se mantiene de las realidades hemisféricas, sobre todo en mi tarea reciente más ligado a aspectos de migración, nosotros somos un país que está en el centro de las preocupaciones de los norteamericanos, de los mexicanos, de los canadienses y en cierta forma también de los estados miembros de la Unión Europea y están viendo con alarma precisamente que los fundamentos de nuestra democracia empiezan a tener una serie de recondicionamientos que vendrían a cuestionar los derechos fundamentales de la población guatemalteca. Y la pregunta sería cómo llegamos a eso, licenciado Maldonado. Bueno, en realidad porque el país se ha abierto a diferentes corrientes y a la sencillez de formar partidos políticos. Acuérdense que hubo épocas en que formar un partido político era una hazaña completa, pero al disminuir el número de militantes de un partido político, en este caso pues cada quien organiza su partido político. Aquí fue fácil, sin mayores consecuencias, porque porque el sistema pasó de una época de cuatro partidos esenciales a un montón de grupos que se fueron formando a través de la sencillez que efectivamente tiene el sistema electoral guatemalteco. Pero supongo que hay alguna responsabilidad de los partidos grandes, el MLN, la democracia cristiana, partidos que tuvieron mucha solidez durante 20 años, pero que al final de cuentas se extinguieron ellos solos, abriendo paso a nuevas corrientes que no tenían la dificultad, lo complicado que era hacer política antes en Guatemala. Era otro contexto. Doctor Stein, ¿en qué momento se perdió el rumbo según lo que está diciendo el licenciado Alejandro Maldonado? Aquí sí nos metemos en aguas turbias, porque depende mucho con quién uno converse sobre precisamente los elementos fundamentales de tu pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, se utilizaron criterios distintos a la hora de valorar y de aprobar o reprobar la inscripción de candidaturas? Esto, la misión de observación electoral guatemalteca lo dio a conocer muy temprano cuando se detectaron estas diferencias de criterio. Pero ¿de dónde salen estas diferencias de criterio lo suficientemente pesadas como para que condicionen decisiones del máximo tribunal electoral del país? Lo mismo podemos decir de estos criterios diferenciados cuando vemos que es el primer proceso electoral guatemalteco que se desarrolla en medio de la prevalencia de las redes digitales o de las llamadas redes sociales. Es primera vez que en efecto estamos viendo una prevalencia del acceso sin discriminación alguna de cualquiera persona sin credenciales que lo avalen puede empezar a hacer circular venenos por las redes digitales sin ninguna consecuencia. Estamos ante una realidad venenosa que no tiene ningún tipo de regulación y por supuesto no podríamos pensar en que la autoridad electoral se atreviera a meter un criterio de limitaciones a las redes digitales jamás podría haber sido aceptado. Pero aquí viene un tercer elemento que complicó todavía más las cosas y es la intervención del aparato de justicia un aparato de justicia que por cierto tiene una corte suprema de prestado por tres años y ocho meses saltándose la fecha constitucional en donde perdonen lo que voy a decir pero las elecciones se deciden en las urnas no en las cortes que es lo que tiene más confundida a la población. Y en este momento vemos una elección o un proceso electoral judicializado. Así es así. Licenciado Maldonado. Yo quería hacer una remembranza y eso recuerdo el doctor Juan José Arevalo abrió un proceso cívico con un adjetivo luminoso dice las alegres elecciones. Así lo calificaba el doctor Juan José Arevalo. Ahí vienen las alegres elecciones y creo que los guatemaltecos deberíamos de recobrar acudir al evento con el anhelo que sea pacífico, correcto, inteligente y válido. Bienvenido al debate con dignidad. Emitir el voto con entusiasmo y acatar el resultado con respeto. Si podemos lograr de esa manera vamos a ir dándole más seriedad y y consistencia a nuestro sistema democrático electoral. El asunto es si tendremos las condiciones para eso, Otto. Bueno, sí, yo lo que iba a preguntar era qué tanto va a aportar a las soluciones de país y todo este contexto de de los riesgos, alarmas que hemos venido hablando en esta primera parte, esta votación que va a ocurrir el el domingo próximo, cómo va a quedar el país después de las seis de la tarde cuando las las urnas se cierren, doctor Stein. Otto, con muchísimo respeto por los años que llevamos de conocernos, pero eso depende fundamentalmente de las ciudadanas y de los ciudadanos que acudan a las urnas. hemos visto surgir una serie de opiniones, algunas muy vigorosas de personalidades políticas, que para que la ciudadanía demuestre su rechazo a las condiciones actuales en que está Guatemala, voten nulo. Yo creo que es un disparate. En realidad, votar nulo es ceder precisamente a esas fuerzas que buscan el continuismo, más espacio para poder ganar las curules, para poder ganar las elecciones en las alcaldías y para ver quién pasa la segunda vuelta. ¿Pero no es mandar un mensaje también? ¿Un voto nulo ganando la primera ronda? ¿Pero mensaje a quién? Si de todas maneras, a como está de deficiente la ley electoral y de partidos políticos, el voto nulo no hace más, insisto, que hacerle un favor al continuismo. Nosotros necesitamos que cada ciudadana y cada ciudadano que están empadronadas y empadronados vayan a votar después de haber reflexionado con información públicamente verificable cuál es la ruta de personas que más representa sus deseos de cambio en Guatemala. Don Alejandro, ¿qué posición tiene usted respecto al voto nulo? No, no produce nada positivo. Es una escape que no tiene sentido. El político tiene que enfrentar las situaciones concretas y debidas. No llegar al hecho este de voto nulo es un voto que no va a producir absolutamente ningún resultado porque la legitimación de los gobiernos se da con el resultado electoral y aunque haya votos nulos, de todas maneras van a haber electos. Entonces, ¿qué ganó con eso? Eso es una, creo que un escape que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún valor, que no tiene ninguna consistencia. A ver, los dos nos plantean que el voto nulo usando las palabras del doctor Stein es un disparate. Entonces, sin que me digan por quién en realidad, es más bien una pregunta retórica, ¿por quién voto? Bueno, es indispensable informarse, evaluar, ponderar y decidir qué personas representan mejor las aspiraciones que cada votante tiene para, algunos hablan de rescatar nuestra democracia, otros hablan de fortalecerla, pero en una oferta de 20 binomios para la presidencia y vicepresidencia, más de alguna de las candidaturas puede representar en efecto esa opción y esa posibilidad. Pero luego viene el después del proceso electoral. Como sociedad necesitamos organizarnos mejor para poder pedirle a las autoridades electas cuál es el rumbo de país que queremos. Pero no sé si en esto tendríamos algunos minutos luego para poder por lo menos comentar algunos de los temas fundamentales. Claro que sí. ¿Cuáles serían esos temas fundamentales, doctor? Bueno, yo diría que en un extremo es indispensable la reforma del sector justicia. Y eso tiene que comenzar por la elección de una nueva Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Pero no tenemos en la actualidad un sistema de justicia verdaderamente independiente y de allí que grandes sectores de la población se sientan en una atmósfera de indefensión. Segundo, yéndose más a la agenda social, aunque pueda sonar como un eslogan, pero nosotros acarreamos como país una vergüenza internacional incalificable en la desnutrición crónica infantil. Y ya se demostró que es posible reducirla, pero en la discontinuidad de cada cuatro años de cada administración, cada gobierno echa al desaguadero lo que intentó el anterior. La población organizada necesita en efecto convenir en algunos temas fundamentales para pedirle a quien resulte electa o electo en la presidencia de la República, pero sobre todo al Congreso de la República, que es el órgano de decisión pública que más ha obstaculizado los verdaderos espacios democráticos del país. Licenciado Maldonado, ¿usted agregaría otros elementos a esas reformas? Sí, y uno muy específico que yo he observado. Los profesionales que son llamados para influir en la designación de la Corte de Constitucionalidad para empezar. ¿Qué ocurre? Que también tiene voto los abogados. ¿Pero cuántos abogados van a votar? Muy pocos. Y muy manipulados a veces. El rey de las cosas que puede mover. Yo creo que si se va a integrar una Corte Constitucional cada cinco años, sería lo más elemental que el voto de los abogados colegiados sea obligatorio. Que todos los abogados dediquen mediodía en hacer unas colas interminables si quieren, pero tienen que ir a votar. Y si no votan, que sean sancionados suspendiéndolos en su colegiación durante unos tres, cuatro, cinco, seis meses. ¿Por qué? Porque sí, para integrar Cortes, se le da participación a los profesionales que no sea solo un grupito de arreados y acarreados los que van a hacer el voto. Y lo digo sinceramente, yo siempre he ido a votar. Pero a veces también molesta ver que se encuentra uno con canastos de comida, con bebidas y cuestiones de esas. Digo, si eso no es eso para un grupo que está financiando estos gastos. Y de alguna manera la elección, en ese sentido, es un reflejo de la elección general. Ya se imagina el honor para los abogados decir, vamos a integrar, y no solo la Corte de Constitucionalidad, sino lo que corresponda, cuando se les da el privilegio de ser informadores de la institución, que si vamos a formar una Corte de Constitucionalidad cada cinco años, a mí no me costaría mucho, aunque esté algo viejo, hacer la cola durante dos, tres, cuatro horas y que nadie me va a pagar nada desde luego. Pero mi obligación es devolverle a mi país los linderos de la seguridad y de la confianza. Pero mientras la elección del colegio la decidan 220 y 314 y alguna cosa así, que no es el signo de un colegio que ya lleva 30 mil afiliados. Bien, pues con esto nos vamos a ir a la primera pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, ex presidente de la República, y también el doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, ex presidente de la República, y también el doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República. Otto Ángel, ¿tienes algunas preguntas? Sí, a ver, yo le había planteado la pregunta de, bueno, no votemos nulo, o parafraseando, no hay que votar nulo, y preguntaba, ¿por quién voto? Y el doctor Stein me respondió, pero me gustaría escuchar también la respuesta de don Alejandro Maldonado. Bueno, no votemos nulo. ¿Por quién voto, doctor? Pues yo no promuevo un candidato, pero hay que hacer pruebas. Votemos por las mujeres, hombre. Ya es tiempo, ya es necesario, porque hemos visto que el sector masculino, pues ya no se ha puesto muy controlador de las condiciones de desarrollo, de convivencia, etcétera. Yo diría, votemos por las mujeres, para que ellas puedan hacerlo. Y yo sé que lo van a hacer muy bien, porque tienen que responder de manera positiva al gran desafío. Y no pueden dejar mal al género haciendo un mal gobierno. Tiene que ser un gobierno de honorabilidad y de acierto. Bueno, ya tuvimos una vicepresidenta mujer que, por cierto, usted sustituyó y no dejó tan bien parado el género. ¿Qué manda? Que ya tuvimos una vicepresidenta mujer a quien usted sustituyó y tampoco dejó bien parado el género. Entonces, ¿es un asunto de género? Yo le digo, pero sí conocí mujeres espléndidas, de una categoría, como Eunice Lima, como la señora que fue diputada. Y me dijo a mí, mire, nosotras las mujeres podemos gobernar. Yo creo que sí, sí me dijo. Porque ¿cuántos diputados hay aquí? 55 le dije. ¿Y cuántas mujeres hay? Solo yo, una, dijo. Solo una mujer entre 55. Y serena, con mucho carácter y con mucha dignidad. Entonces, yo diría que si en este momento hacemos una situación, votemos por las damas. Doctor Stein, y de repente, y ahora que vemos que el voto nulo se ha popularizado entre la población, que ustedes pues se recomiendan que no se vote nulo, ¿es porque hay apatía por la oferta electoral? Ciertamente. Yo creo que es más una mezcla de sentimientos de muchos sectores de la población y es un fenómeno no solo de Guatemala, sino de todo el hemisferio. Lo estamos viendo de manera expresa y en algunos casos intensa en los Estados Unidos de América, en donde sectores jóvenes de la población están cuestionando lo que conocen como la democracia tradicional. Rechazan a los partidos políticos tradicionales, rechazan a los políticos tradicionales, pero sobre todo cuestionan los sistemas democráticos tradicionales porque consideran que no han producido las respuestas y los servicios que las poblaciones están necesitando. Y en una época de cambios tan intensos este rechazo general en donde yo podría decir que la democracia está bajo asedio, quieren tumbarse la democracia tradicional, pero no encuentran a cambio de qué. Sin embargo, sí hay, sobre todo en los niveles locales, maneras de identificar qué es lo que la población está queriendo resolver y que las autoridades contribuyan a esas soluciones. Como no lo encuentran, mejor se van del país para buscar otras mejores oportunidades. Es en esa perspectiva en donde yo me atrevería a decir que hay que retornar al valor esencial y profundo del voto. El voto es un derecho, es una facultad constitucional y es la manera como la población tiene de expresar, por un lado, su rechazo a ciertas opciones y su favorecimiento a otras opciones. Y en ese sentido yo quisiera insistir también en algo que, si se me permite, lo vi expresado con mucha energía en un muy reciente foro de la Plataforma de Mujeres Indígenas en donde se quejaban de la vigilancia que algunas figuras en sus comunidades tenían cuando ellas iban a votar. El voto es secreto y nadie tiene el derecho de ponerse a averiguar por quién cada una y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas ha votado. Esa secretividad hay que protegerla a ultranza para que, en efecto, a la hora del final del escrutinio, la voluntad ciudadana pueda ser expresada sin ningún condicionamiento. Pero, ¿será que en el sistema electoral en el que nos encontramos actualmente o en el ambiente que se ha generado alrededor del mismo están las condiciones para eso? Principalmente en el interior de la República. Yo diría que, a pesar de los tropiezos, existe un conjunto de garantías para que, en efecto, el voto ciudadano sea emitido con toda libertad, el secreto del voto sea respetado y, afortunadamente, por el sistema que tenemos de las juntas electorales, que, por cierto, es envidiado por varios países, nosotros podamos tener garantías de la A a la Z de ese respeto por el voto ciudadano que va a ser reflejado en el escrutinio final. En comunidades pequeñas es en donde más existe esa vigilancia para ver por quién está votando cada persona. Pero ahí sí que las condiciones en que se emite el voto tienen que permitir a como dé lugar que sea, en efecto, personal, sin condición alguna y secreta. ¿Y qué nos dicen de la autoridad electoral? Porque hace 40 años, cuando comenzamos con estos procesos democráticos, había un altísimo nivel, una alta reputación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo la perciben hoy, don Alejandro? Bueno, realmente hace poco que se ha instalado esa autoridad, está haciendo su primer trabajo en estas elecciones. Esperamos, pues, de que sea ordenado, que tenga seguridad y confianza, que atiendan bien el sistema de administración del evento. Creo que debemos de confiar en que el resultado puede ser correcto. Por lo menos los que votamos aquí en la capital sabemos que se desarrolla bien. Bien, pero creo yo que no hay razón para desconfiar. Pero sí quisiera tener algo más de conocimiento, porque yo no he militado en el esquema político ya desde hace bastantes años. Solo yo quería decir algo, lo hice por escrito para no tomar mucho tiempo, que dice, sabiduría para elegir, frente a un proceso electoral variado y amplio como nunca antes, con tantas alternativas personales y programáticas, tengamos confianza en la capacidad del elector que no estará dispuesto a comprar espejitos, no lo guiará el miedo ni tampoco el sadismo. No nos dejemos robar la esperanza, como dijo el Papa Francisco. Doctor Stein, a propósito del miedo, ¿qué tanto miedo se percibe en el país, en diferentes esferas? Bueno, yo sería irresponsable si compartiera una opinión inclusiva de toda la realidad nacional, pero lo que hemos percibido a partir del trabajo de investigación constante de los centros de pensamiento del país es que sí existe una importante dosis de temor en varios sectores de la población, precisamente en parte por lo que mencionaba hace unos minutos, de que no hay confianza en que el sistema judicial va a proteger a la ciudadana y al ciudadano ante eventualidades de riesgo. Segundo, porque hay una presencia innegable de organizaciones ligadas al crimen transnacional en nuestro territorio, en todo el ismo centroamericano, porque aunque es cierto, hemos sido históricamente un corredor de ilegalidad, nunca, como ahora, había una presencia tan amplia, tan grande y tan influyente de grupos ligados al crimen transnacional y que van más allá del negocio de la droga. O sea que ya no solo se limitan a los controles sobre el narcotráfico, sino que han encontrado otras posibilidades de negocio, incluyendo el coyotaje para llevar personas de manera irregular hacia el norte. Entonces sí existe una importante dosis de temor, precisamente por esa sensación de indefensión en el que muchas comunidades... Eso permea en los partidos políticos. Por supuesto. ¿Y se observa en este proceso electoral? Por supuesto. Bien, tenemos que hacer una pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República, y también el doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República. Y a volvernos. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República, y también el doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República. Para realizar esta entrevista el periodista Otto Ángel. Y bueno, hay grandes problemas en el país. Partidos van, partidos vienen, pero estos no se solucionan durante las administraciones de gobierno. ¿Por qué pasa eso, licenciado Alejandro Maldonado? Realmente, porque el país en sí es complejo, grande, con enormes recursos naturales, pero con muy poca capacidad de desarrollarlos. Creo que lo que siempre se ha dicho, que parece como un lugar común, que la solución es la educación, pero realmente no se ha puesto mucha atención a una educación formadora, amplia, y que cubra a toda la sociedad guatemalteca. Si los programas de gobierno tuvieran un poco de reacondicionamiento en cuanto se refiere a las prioridades, la educación debería de estar en un lugar muy especial. Claro que tiene un gran aporte de presupuesto, pero es en salarios. Pero aquí estamos hablando de técnica, de educación formadora, de educación de corto plazo para reaccionar rápido y correctamente. El sistema no ha respondido desde hace muchos años. La educación ha sido en este momento un procedimiento sindical, pero no de superación técnica bien lograda. Doctor Stein, ¿será solo cuestión de educación o hay otros factores por los que no se solucionan los grandes problemas del país? Usted ya hablaba de migración, hablaba de desnutrición, estos problemas que siempre están sobre la mesa y de los que hay tanta promesa hoy día. Bueno, acabas de acreditar un término súper presente en la campaña electoral, el de las promesas. Sí. Vayamos más bien a las realidades. Esta fractura permanente de cada cuatro años opera en contra de soluciones duraderas. desafortunadamente no hemos logrado una maduración suficiente como sociedad que se refleje además en una institucionalidad estable para que en efecto existan políticas que trasvasen los cuatro años de una administración, que la siguiente administración las recoja y las mejore y las perfeccione para que en esa perspectiva duradera se puedan ir solucionando diversos y aquejantes problemas de nuestra sociedad. Esto supone un esfuerzo profundo de transparencia, de entrega de cuentas públicas, pero también, como el presidente lo ha enfatizado, que vaya más allá de intereses de grupo, como puede ser un interés sindical, y que vaya en profundidad a resolver no solamente los pendientes históricos que el país tiene, en el caso del ejemplo de la educación, muy evidentes, pero también agravantes recientes producidos por el desastroso, digamos, enfrentamiento que tuvimos como sociedad con la pandemia. El sistema educativo sufrió heridas profundas durante esa pandemia y todavía no hemos alcanzado a medir el déficit que sobre todo para la niñez y la juventud estamos acarreando como país. Otro aspecto crucial para lo que somos es la población indígena guatemalteca. En términos gruesos, es la mitad de nuestra población y sin embargo tenemos una historia como país de exclusiones diversas de esta población a oportunidades de desarrollo. en lo que se negoció en los acuerdos de paz existían los elementos para ir transformando esa situación e ir abriendo espacios de participación genuinos para las poblaciones indígenas que no supusieran el criterio que se manejó durante décadas de absorción de las poblaciones indígenas a la cultura criolla. Miren, yo quería antes de terminar porque estamos prontos de terminar volver no a insistir pero sí sacar una reflexión de ustedes hacia nuestra audiencia respecto a en estos próximos cuatro días en los que todavía muchos no han definido su voto y creo que es la conversación que muchos nos hemos topado en estos días la mayoría de personas todavía está en el grupo de indecisos ¿qué es lo que debiesen las personas recorrer en su cabeza a preguntar en las calles a hablar con la gente de cara a tener el mejor resultado posible aún cuando las condiciones son complejas? Tenemos ya muy poco tiempo pero les quisiera una reflexión final en ese sentido don Alejandro y doctor Stein si quieren comenzamos con el con el expresidente Maldonado si realmente la gran cantidad de candidatos complica en cierta manera porque no se ha podido lograr y es un caso que menciono muy personal cuando nosotros tuvimos participación los debates entre Manuel Colón y su servidor orientaban y aunque teníamos distintos enfoques ambos éramos progresistas y cuando tuvimos él era alcalde y yo ministro trabajábamos conjuntamente yo le le daba los maestros y él construía las escuelas era una buena colaboración creo que ese es el problema nuestro ¿verdad? que no se ha dado un poco de coordinación de confianza y de seguridad en beneficio común de lo que estamos para servirle que es al país confianza diría usted entonces licenciado Maldonado doctor Stein insisto en lo que ya dije hace al principio del programa casi cada votante necesita informarse y ojalá acceder a información que pueda ser públicamente comprobable en esto los medios de comunicación tienen un papel ahí sí democrático en profundidad necesitan poder evaluar ponderar y decidir realmente insisto qué opción representa mejor las aspiraciones de la Guatemala que quisiéramos poder ser o poder llegar a ser y si me permites Cabal cuando estaba hablando de la población indígena me recordaste que ya se terminaba el programa pero ahí hay valores increíbles que nosotros pudiéramos poder cultivar si respetáramos la diversidad de la riqueza que somos y ahí también hay un elemento a considerar a la hora de emitir el voto bien pues muchas gracias a ambos por habernos acompañado en decisión libre 2023 de esta manera concluimos el programa de hoy nos acompañó en el estudio el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre expresidente de la república y también el doctor Eduardo Stein ex vicepresidente de la república Otto Ángel feliz noche buenas noches que descansen nos vemos en el próximo